Edwin Kass y el equipo completo de Grupo Firme tuvieron una charla frente a frente con Nicky Jam y respondieron algunas preguntas que el artista les hizo. Adelante con el primer video. El Canelo, ahí estábamos viendo la pelea, ¡eh Canelo! Peleó mexicano apoyando a la gente mexicana, nosotros. Entonces estábamos viendo ahí, tuvo que haber un after en tal antro. Llegamos, pero llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar Baraja, Blackjack. Estábamos jugando y iban otros amigos que les gusta fumar. Yo no fumo, yo no uso droga, yo me explico, no es lo mío. No se me da, no se me da, entonces... Somos borrachos únicamente. No, la borrachera, bienvenida, pero la droga... Ahí me apunto yo también, ahí me apunto. Pero la droga no es lo mío, entonces dice un amigo, no, que todos, traía unas gomitas. Y me dio una gomita. Y no, que todos nos peguen y todos... Y ahí está el validente también. Ya andaba yo, Happy Son, y me comí una gomita. Y todo bien, empezamos a jugar y todo, y estábamos jugando. Y de repente doy una foto y yo volteaba, sí, y me tomo una foto. Y sigo jugando, pero como a la media hora, ya no era como que... Ya miraba yo como 100 gentes paradas esperándome para la foto. Y en mi mente decía yo, ¿Me van a pegar o qué? O sea, yo acá, trae otro, otro. Estaba empeliculado. Sí, y me levanté, me levanté, y se vienen todos y ¡córrele, brodera! Arranqué corriendo entre las maquinitas y la gente. ¡Eh, ven una foto! Y yo, pues, yo... Yo andaba en otro mundo. ¿Me explico? Yo andaba, me sentía The Walking Dead ahí. ¡Ah, carriendo! Y me fui, me tuve que ir. Se me acabó el after, no, after, ni nada. No me metí al antro, nada, me fui. ¿Te metería otra gomita? ¿Eh? ¿Te comería otra gomita? No, ya no. ¿Te chingaría otra gomita? No, no creo. No, no, me pegó muy mal. ¡Wow! Mi querido Manuelito, fuertes declaraciones que hace Edwin Kass, ¿no? Lo platican así como de broma y como de relajo. Esa entrevista que le hizo Nicky Jam. No sé, Nicky Jam está como ahora en esa faceta. No me gusta mucho, la verdad, Nicky Jam. Siento que ha tenido buenos artistas, pero es como todo coco-wash, ¿no? Todo bonito, todo. Es como un desperdicio de tiempo de artistas que van a sentarse con él porque no hay cosas como bien profundas que puedan revelar las celebridades, ¿no? Pero, ¿qué sentiría Edwin Kass con esa gomita? ¿A ti te ha pasado, mi querido Manuel? A mí me la han querido dar, pero yo digo, no, 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 no. Si de por sí Yolanda es extrabancada, loca. Imagínate, con unas gomitas, esto sería fatal para mí. Fíjate, hace años nos invitaron a mí a una amiga a una fiesta y sirvieron en un plato bastantes brownies. A mí me encanta el chocolate. Estábamos tragui, 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 mi amiga y yo los brownies y de repente se me hizo bien chistosa la cara de mi amiga y que me empiezo a reír de ella y luego ella se empieza a reír de mí. Los dos éramos los únicos que estábamos a carcajadas ahí hasta que empecé a escupir y eran los palitos de, ya sabes qué, hijos de la fregada. Yo ni sabía que esa cosa tenía mugrero ese de la hierba y ahí estábamos como llenas los dos como tontos, risa y risa. Ahora imagínate probando esas gomas. No, no, y luego me imagino que en Las Vegas, no, 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 yo la verdad no, ni los brownies he probado, nunca me ha gustado ni los brownies ni nada porque a mí me pondría pero arriba. Yo siempre, siempre ando como que siempre estoy como siento que ando arriba, 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 imagínate con una gomita o con algo que me, o me comiera. No, olvídate, pero hay más videos, ¿verdad mi querido Tom Barrios? Sí, tenemos dos más. El siguiente es el, bueno, de la serie de Grupo Firme. Adelante, por favor. ¿Tienen planes de hacer películas o de otras cosas que van de la mano de la música? Ciérreme el micrófono, por favor. Hemos platicado últimamente en hacer una serie, queremos hacer una serie. Todo lo que hemos vivido en esta gira, esta gira fue muy especial porque fue gira de estadios, la cual cerró el 15 de septiembre en la Legion. Ahí fue donde cerramos la gira, nos tocó visitarlo. Para nosotros era un logro gigante en Estados Unidos. Estadios, pues era un sueño guajiro que dijimos, no, jamás. Pero bendito Dios, tuvimos soldado en todos y lo que queremos para el año que entres a hacer esa gira, pero ahora 360 en el estadio y hacer una serie con todo lo que tenemos documentado de esa gira. Entonces, traer las cámaras, que todo graben, que todo salga transparente tal cual y que sea que la gente diga, wow, es que sí se ponen una borrachera, es que sí se pelean, es que sí, o sea, todo eso estaría muy cool. Estaría muy cool para ver cómo se ponen borrachos. O sea, ¿a quién le importa ver cómo se pone borracho Edwin Cass? O sea, ¿a quién, Manuel? ¿A quién? No sé si a ti te importaría sentarse a perder dos, tres, cuatro horas de tu vida a ver cómo se ponen borrachos estos pelotudos. O sea, no entiendo. Ay, no, qué flojera definitivamente. Y también Nicky Jam también ahí, digo, no le quitó el mérito ni nada, pero creo que había muchísimo que desmenuzar ahí, preguntas muchísimo más importantes. ¿Por qué no le preguntó de las infidelidades? De las infidelidades, del transexual, de todas las infidelidades que él ha tenido, de cómo ahora se ha convertido un arrogante después de no ser nadie y todo eso. ¿Por qué no le preguntó de eso? Exacto, exacto. No, pues, o sea, la verdad es que para mí no fue nada. Nada más fueron a reírse los dos como mensos. Uno de las preguntas que le hacía al otro y luego el otro se reía de las otras. Luego salen que con que las gomitas y que no sé qué. O sea, no manches, no te pases, la verdad. Pero el otro también no es tonto. También por eso lo ha de haber escogido el Edwin. Obviamente no iba a escoger a un profesional, ¿verdad? A un conductor, a un locutor, qué sé yo, a un presentador, porque pues tonto no es. Se veía muy bien que sí le iba a hacer una serie de preguntas, pues, serias, ¿no? Y no un chiste ni bromas, que para mí esas preguntas estuvieron de broma y de chiste, la verdad. De broma y de chiste, mi querido Manuelito. Pero hay otro video, mi querido Tom Barrios, adelante. Por favor, ¡vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! A mí no me interesa. O sea, yo respeto mucho la carrera de todos los artistas y siempre va a haber un respeto hacia los demás. Ellos hicieron su momento, su historia, y a la cual siempre se va a respetar. Pero ahorita Grupo Firme lo está haciendo y no es tema de comparación. Ellos son unos maestros y siempre van a ser como la inspiración de uno, pero... Yo te diría que es algo más nostálgico. La gente, cuando tú dices, bueno, rompí el récord de Vicente Fernández, pues entonces se van por el lado de que, pero no eran tan buenos como Vicente Fernández. O no eran, se van por esa línea y son cosas totalmente diferentes. Muy diferentes. Lo que hace Vicente, no estoy diciendo que no pueden hacer cada uno, pero es un formato totalmente diferente. Es muy diferente y realmente la voz que tenía, el señor Don Vicente, es una voz que yo creo que difícilmente va a tener alguien en este mundo. Era una voz muy peculiar. Ustedes tienen la esquina de ustedes y ustedes están rompiendo récord con su esquina, con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes están trayendo a la mesa. Él no entiende el contexto de la comparación, ¿no? Ay, no, ay, no, de verdad. Cambiemos de tema. Por favor, este tipo me da una hueva. No, no, no. Vamos con la siguiente nota, por favor. Qué flojera. Vamos, adelante. Gerard Piqué es cachado con Clara Chiamartí en una actitud muy jovial, pero lo que dicen que hizo el futbolista desató la polémica y Shakira salió a colación. Adelante con la nota. Gracias.